Yo he decidido prorrogar la vigencia del billete de 100 para circulación, comercialización y la actividad económica legal dentro del territorio venezolano hasta el 2 de enero del 2017, desde este momento. Buenas tardes, buenos días. La liquidez y el funcionamiento comercial, sobre todo estos días, y toda esta situación y toda esta circunstancia habiéndose cumplido tranquilamente un corredor familiar humanitario, venceremos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes.